buenas tardes para todos nuestros seguidores aquí una vez más este servidor ángel montaño comenzamos con una sesión más de nuestras discografías esperamos que sea de su agrado recuerde que el link de descarga se encuentra en la parte de abajo del vídeo adicional les recuerdo que la contraseña de descarga les aparecerá en alguna parte del vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones sin más preámbulos comencemos nombre de nacimiento fernando luis rosario marín más conocido como mister afinque nació el 6 de mayo de 1924 en coamo puerto rico edad 97 años nacionalidad puertorriqueña información profesional ocupación director de orquesta y timbalero género salsa instrumento timbales discográficas inca fania y th road band records willy rosario nacido como fernando luis rosario marín fue criado en una familia pobre y trabajadora sus padres se percataron que como un chiquillo willy le estaba musicalmente inclinado y le tomaron lecciones de guitarra a la edad de seis años él recibió la educación primaria y secundaria en su ciudad natal su madre también le tomó clases de saxofón pero lo que él realmente tuvo mucho interés fue en la conga en 1946 él formó una banda llamada comex pero un año más tarde cuando él tuvo 17 años de edad su familia se mudó a la ciudad de nueva york la familia alquiló un apartamento en un gueto de manhattan conocido como spanish harley willy rosario entró en contacto y tocó la conga para diversas orquestas después de que él se graduó de la escuela secundaria él mantuvo su educación y estudió periodismo y relaciones públicas en una ocasión rosario visitó al famoso paladin ballroom en nueva york donde tito puente tocaba los timbales este fue el comienzo de su aventura amorosa con ese instrumento él tuvo 22 años de edad cuando tomó clases con el percusionista henry adler la primera banda de rosario en 1959 rosario organizó su primera banda y tocó por tres años en el club cabo rojeño en nueva york cuando no estaba tocando él fungía como un disco que y paraguado una estación de radio de habla española en nueva york en 1962 él firmó con el alegre record label y viajó y actuó con su banda en venezuela panamá colombia méxico curazao islas vírgenes y demás sobre los eeuu él abrió el club tropicana nueva york en colaboración con su colega puertorriqueño boy valentín composiciones entre sus mejores composiciones conocidas es de barrio obrero a la 15 el timbal de carlitos mi amigo el payaso my friend the clown con letra de luis antonio ruiz el revendo lluvia rain cuando no hay cariño winter es no love además él también compuso las siguientes melodías de jazz flip flap stop and go y my favorite team rosario también produjo las siguientes canciones con la participación de gilberto santa rosa tony vega papo luca y bob y valentín latillas go 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 el bravo soy yo i'm the tough guy toto match y willy rosario su ritmo premios y reconocimientos entre los premios y reconocimientos otorgados a rosario es una nominación en 1987 para un premio grammy para su canción nueva cosecha new harvest diversos discos de oro y platino el premio de oro de a gaibana as diplo y premios paoli en el año 2000 el senado puertorriqueño rindió tributo a willy rosario en reconocimiento de sus 40 años en el campo de música en 2002 willy rosario fue introducido en el salón de la fama internacional de la música latina la última producción de willy rosario fue la banda que deleita él continúa tocando en pequeñas jurisdicciones en el área de san juan ha sido visto últimamente actuando en siad's bar y grill en la isla verde mal en octubre de 2006 desde su actuación de octubre de 2006 willy rosario y su banda también funcionó para la asociación puertorriqueña de doctores en medicina de gala del paso texas en diciembre de 2007 una de las anécdotas que le dio giro a la orquesta de mister afinque willy rosario aquí se las doy a conocer a finales de 1979 la legendaria orquesta de willy rosario llamado también mister afinque por su forma rigurosa y pesada de tocar el timbal se encontraba en un gran momento el año anterior habían llegado a la cima del éxito con la producción from the depths of my brain 1978 y obtuvieron muy buenas críticas lo que motivó que rápidamente la agrupación puertorriqueña empezará a trabajar en un nuevo disco al que llamaron el rey del ritmo 1979 con el que esperaban repetir el éxito que tuvieron con la producción anterior la orquesta se veía firme y era una de las más solicitadas en todo puerto rico sin embargo tras bastidores las cosas no eran color de rosa el vocalista principal junior toledo se encontraba disconforme con el manejo interno y consideraba sin razón que la pagará mala injusta rosario quien es muy disciplinado y estricto con la puntualidad también estaba incómodo y molesto con la actitud de toledo quien manifestaba su protesta con repentinos estallidos de furia y faltas injustificadas a los ensayos la tarde del jueves 14 de agosto de 1980 cuando el grupo terminaba su última práctica para presentarse al día siguiente en el aniversario del pueblo de canovana senloíza ocurrió una discusión acalorada entre mister afinque y el vocalista los ánimos ya estaban caldeados por un incidente en el que junior toledo le faltó el respeto al público entonces la chispa entre el director y el vocalista se encendió y este último abandonó el ensayo de manera abrupta al día siguiente y como era costumbre la orquesta se reunió para las últimas coordinaciones y viajar todos juntos al pueblo donde realizarían su presentación sin embargo pasaron dos horas y junior toledo y guillo ribera el otro vocalista no llegaron entonces willy rosario preocupado y presagiando que ambos cantantes no llegarían llamó con urgencia a un nuevo el cantante llamado tony vega que había participado en la orquesta la selecta de la filévit y que ya se encontraban coordinaciones con mister afinque para formar parte de la agrupación a él se sumó hoy concepción un ex vocalista de la orquesta a quien también le pidieron apoyo y el cantante chamaco rivera que por esos días estaba en la isla resolviendo unos asuntos personales así la orquesta de willy rosario pudo cumplir todos sus compromisos programados al año siguiente ingresa a la agrupación un joven de santurce llamado gilberto santa rosa con grandes cualidades que provenía de la primerísima de tome olivencia y que ahora iba a formar parte de la delantera de la orquesta de willy rosario junto a tony vega pronto ambos cantantes se acoplaron como piezas de rompecabeza constituyendo sin duda una de las duplas de vocalistas más recordadas y exitosas de la historia de la salsa poco después junior toledo y guillo rivera la dupla que desestabilizó la fórmula ganadora de mister afinque dio la sorpresa ya que ambos cantantes decidieron unir sus voces y lanzar al mercado una producción polémica irónica con el curioso nombre de se fugaron 1982 hablemos un poco sobre la vida discográfica del maestro willy rosario más conocido como mister afinque en el año 1963 lanza la siguiente discografía el bravo soy yo en ella contiene temas como buscando guaguancó eres todo para mí dame tu amor morenita déjame estar contigo lágrimas negras mereces que te quiera guaguancó bonito díselo a él el bravo soy yo te amo en silencio en el año 1966 lanza la siguiente discografía fabuloso y fantástico en ella contiene temas como wabble blues los generales de la capital quédate en tu tierra a villa palmeras nos engañó la vida ya allí sin tan mambo jenny me voy para el bonche triunfo el amor el charlatán majinbe bailan guaguancó latín yaza go 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 en 1967 contiene los siguientes temas el conjunto llegó anabacoa pensando en tu amor soy guajiro vendré por ti flip la monina y ramón que fue un súper éxito mambo nuevo jugué y perdí afro cha why not me y zora club en 1968 lanza tu todo más discografía que contiene los siguientes temas let's google yo soy abacua si hay ni night y quiero verte calypso blues let's sabe a lo fin todo se olvida que humanidad corazón abandonado babalus bugal para el año 1968 lanza la discografía hay da jugo con los siguientes temas hay da jugo quiero saber libre de pecado por el ojo de la cerradura tabuga maría morena no me interesa cambia el tumbao no seas así luego despertar fiestas y baeña todo lo que sé bugal y guaguancó 1968 los temas son my favorite things what to see bugal frutas de mi país nueva vida cuca la loca taste of honey viento en popa light and sweet mi chamaco la chica del barrio obrero sé que volverás stop and go un año más adelante 1969 lanza el bravo de siempre con los siguientes temas el bravo de siempre la esencia del guaguancó black magic soy tan feliz la cuesta de la fama la realidad superman bésame la benvita bye de time y ghetto fénix nico cadenón campanero año 1971 discografía titulada de donde nace el ritmo con el súper éxito de barrio obrero a la 15 corazón herido consorte la fiesta de los kilinchini la muñeca yo sé de mí sin llave y sin candado negras cenizas el hombre que hable mal la vida 1972 lanza la producción más ritmo con los siguientes éxitos en bayamón si pudiera en el monte nipa ll y voy a mirar derroche de felicidad nicolás un amor borra otro amor religión no fue motivo devuelve mi alegría pan con mantequilla para el año 1973 lanza el álbum infinito con los siguientes temas arrepentidos pecadores échame la culpa a mí todo y nada ajíaco caliente tumbado revolución juventud siglo 20 soy rumbero lágrimas y tristeza amigo de que las tango en parís en el año 1975 lanza el siguiente álbum otra vez contiene los siguientes temas antonia oriente recordando a tito solitario no llores corazón casualidades cuando llegará domingo de verano otra vez gracias mundo 1977 chacha richa gracias mundo samba con salsa tan fácil san juanero por culpa de tu amor matrimonio feliz luna de miel abarriba cumbiaremos from the depths of my brain en el año 1978 discografía con los siguientes temas ojalá te vaya bonito lloraré déjame dormir picadillo con salsa desesperación boba amor en serio todo se olvida el rey del ritmo álbum que lanzó en 1979 con los súper éxitos la maldad ataca llueve esa que yo conocí recordando a el día 20 de julio en el año 1980 canciones a toda cuba le gusta el timbal de carlitos si es tarde me perdonas el solitario mi amigo el payaso el flamboyán no tengo nada el revendón meditación álbum de portrato faz alzaman en 1981 sus canciones son la mitad la tierra mía en la oscuridad barra diagonal mío tormenta maría elena el antifaz como eres tú el condenado atízame el fogón en 1982 canciones atízame el fogón cuando vuelvas a quererme no me vuelvo a postular ignorante negrita linda mala mujer el plato roto mía nada más para el siguiente año lanza de salsa machini 1983 sus canciones son busca el ritmo cuando se canta cuando se canta bonito bajo la luna amigo ya no queda nada delirio barra diagonal la vendedora del amor cuídese cada país todo terminó nuevos horizontes en 1984 canciones tituladas lluvia si yo alantado laura afincando en 1985 canciones votaron la pelota son tus cosas al fin te fuiste estoy en ti magdalena vuélveme a querer enamorado a lo adivino el barquillero para el año 1986 lanza su álbum titulado nueva cosecha con las siguientes canciones me tendrán que aceptar tu abuelo y tu papá dime que sí el tiempo será testigo ayer tristeza y dolores dame tu amor morenita cuando no hay cariño yambú ave maría morena un año más tarde lanza a man of music 1987 los temas son me vas a echar de menos chinchereguma ya no importa la flauta y el violín el callejero poco a poco amaina don juan 1988 álbum titulado de salsa legend en él vienen las siguientes canciones para aprender a quererte si no estás conmigo hacer el amor yo que tú y tú que yo una noche de amor ninguna mujer es fea te regalo esta canción dios en tus ojos el tímido y unique este álbum lanzado en 1989 con los siguientes éxitos aquí ante ustedes cuando quieras físico cualquier canción bellamante quiero tenerte vicio amor verdadero dora alicia en el año 1990 lanza el álbum titulado viva rosario sus canciones son anuncio clasificado dámelo cantamundo universo de pasión lambada no sé por qué wave ya no lo hago más esta cosa mía falso amor duda the roaring 50s 1991 álbum con las siguientes canciones rubias de nueva york el mujeriego preparen candela salgo a buscar amor keeping busy amándote y soñándote tú estás fatal los salseros se van llora timbero para el año 1993 produce la siguiente discografía titulada tradición clásica llena de un sinfín de éxitos como esa muñeca te amo lo que yo siento porque será aquí estamos la novia todos los ojos te miran centímetro a centímetro tú con él después lanza al mercado el álbum titulado sorpresas en el año 1995 con los siguientes éxitos quién rayos me mandaría piel y seda esperando llamada reconciliación rutina volvemos a lo mismo como son ellas lo que más yo quiero guitarra my best friends back to the future en 1999 sus canciones son la bomba busco olvidarte el apartamento que siga la finque cuando estoy contigo en cada beso satán la hace yo quiero encontrarme contigo un tipo como yo qué pasa contigo juntos de nuevo arrepentidos pecadores no amor blues 2006 álbum titulado la banda que deleita canciones lo que más yo quiero volvemos a lo mismo guitarra esperando llamada reconciliación quién rayos me mandaría piel y seda rutina my best friends como son ellas en el año 2016 llega al mercado el álbum son evidencia sus canciones son ya no eres nada no hay música como está ahora sí tengo ganas la raza caliente qué bonito es el amor defiende el amor de enero a enero nuestra canción rosarios beat gracias a todos por habernos acompañado no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más notificaciones recuerden que abajo de la descripción les dejo el link de descarga y en alguna parte del vídeo aparecerá la contraseña para poder descomprimir los álbumes de colección frase del día donde las palabras fallan la música habla